A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies, a los pies A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Estar a tus pies Me inclino a ti, Señor No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas Que no levantas tus manos A él En esta tarde Dile Señor Aquí estoy Sí Si derrama tu gloria Señor Y a él Jesús Derrama tu espíritu Y tú, de tu poder, llena mi alma, anhelo de ti, derrama tu espíritu Y tú, visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu amor Eres tú, quien está a la puerta y llamas y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual Eres tú, quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy heredero de tu bendición Oh 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 Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia, Él es tú Me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti, yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo a aparecer Eres el que quita el dato y me sustento, eres el que me protege todo el tiempo Eres el que conoce lo que siento, eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual, es su gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es su gracia la que me sucede, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es su gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está ¡Gracias! 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 Increíble Invencible Mi Dios sólo Tú, sólo Tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios sólo Tú, sólo Tú Tú eres increíble Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar A unos hombres de Dios, que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas, y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se lo dirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se lo dirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se lo dirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arma danzará, la lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu señor Su voz se lo dirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Te despojaste, todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del Salvador Dejaste el trono, te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste La guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Aquí Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Preciosa sangre está aquí Oh, 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 oh Cuando te vas tú Division Oh, 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 oh Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Oh 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 Oh, 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 oh Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa, preciosa Sangre está al fin Por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa Sangre está al fin Levanta tu voz y cantas Esta es tu proclamación Por la sangre derramada en la cruz Tenemos libertad en Cristo Que salgan torrentes de libertad En Cristo, Señor Vamos cantar Si, Señor Por la sangre Por la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Por la sangre Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Están aquí Si, cruzamos He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardaré tu respuesta Y no vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza Está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Vivo comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza Eres la fuerza que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Mi confianza Que nunca me alegre Que nunca me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti Y comprobado Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza Mi confianza Está En ti Jesús Debo amanecer Encuentro En ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Sobre mí Eres el dueño De mi vida Amás yo dejaré De creer En ti En ti Señor en ti Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré De creer Oh no Oh no Oh no Jamás yo dejaré De creer En ti En ti En ti De creer Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Y eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio En tu presencia En tu presencia En tu presencia ¿A quién iré? 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 Si solo eres mi esperanza ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? A quién iré Jesús Si solo tú eres mi esperanza ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, a qué iré, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Pentecostés Pentecostés Bautízame, Señor, con tu fuego Bautízame, Señor, con tu espíritu Bautízame, Señor, con tu presencia Bautízame, Señor, con tu poder Espíritu Santo Bautízame, Señor, con tu espíritu Bautízame, Señor, con tu presencia Bautízame, Señor, con tu presencia Bautízame, Señor, con tu poder Y todos seremos llenos Bautízame, Señor, con tu presencia 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 Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Más de tu espíritu Me compraste Con tu sangre Me escogiste Me amaste Me vestiste Y alegría Te acordaste De mi dolor En tu sombra En tu sombra Me escondiste Desde el vientre Me apartaste Me llamaste Por mi nombre Te glorificas En mi Te glorificas Abba, Padre Tu Hijo soy Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre En tu sombra En tu sombra Me escondiste En tu sombra Desde el vientre Me apartaste Me llamaste Por mi nombre Te glorificarás En mi Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Tu Hijo soy Mi primer amor Corro a tus brazos Dios Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Y eres tu amor Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor El amor El amor jamás se apaga Todo lo cree Todo lo espera Por siempre Por siempre vivirá Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza Mi fuerza está en tus promesas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás 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 Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor ¿Quién me alcanzó? Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor ¿Quién me alcanzó? Es tu amor 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 Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En esa es mi seguridad Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor El que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que me da paz Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor Escucho el eco de tu voz Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Los velos están cayendo Los velos están cayendo Lo puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Más 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 Estupendamos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como tu crisis es simple Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, 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 hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pase todo por ti ¡Gracias!